Música 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 Son las 1 y cuarto Y estamos en el bus Camino y madres Música 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 Son las 7 de la mañana Y no hemos dormido casi nada Música 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 Estamos en el aeropuerto Estamos dormidos Monique No hemos dormido El autobús han sido 7 horas Por lo menos 8 Y no hemos dormido Y tengo una cara muy preciosa Y Y aquí de Rosela, el avión ¿A Italia? A la media Porque son las 8 por ahí A la media A la media Tu belleza natural Y de dormir de droga Igual que yo La pedroche Estamos tirados en el aeropuerto De no haber dormido loca Son las 11 y poco Y ya mismo en teoría Vamos a poder Pasar las maletas Por lo de los rayos X Y esas cositas ¿En bancada? Sí Y me he pintado antes Porque como tenía cara de muerta Porque no he dormido nada Pues Digo Me voy a pintar un poquillo En plan muy básico Pero para tener menos cara de muerta Aunque sigo teniendo cara de muerta Pero No pasa nada Acabamos de facturar Las maletillas Y Bueno pues Ya queda menos Para la vida De la farmacidad Y ¡Gracias! 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 Y ya estamos en la habitación del hotel y pues tenemos la ventanita abierta para que se mentira un poquillo y nada ¡Hola! ¡MJ! ¡Hola! ¿La cama colombiana? Para dormir y a ver qué sentido tiene que si somos dos personas allá para dos personas no, para tres es para tres, bueno pues nada, pues si alguien se quiere encalomar Hemos comprado pizza y no se ve, coño, no se ve nada de los colores, pero vamos la cama aquí comiendo con una fuente detrás, muy bonita no se ve nada no se ve nada, pero hemos comido y hemos venido a una puerta y tenemos la columna trajada detrás y es gigante y es chato guay poder ver en persona las obras que has estudiado y es muy chati y quiero vivir aquí quiero ser ciudadana del cama yo también y es y es y 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 una cosa muy curiosa es que todos los perrillos que nos encontramos en italia son pati cortos son todos salchichas y me voy a comer un perro un perro es gracioso porque son todos super chiquititos con las patitas todo en anda pero lo mejor eso que está ahí detrás es una O una O vale yo estaba grabando lo otro no yo decía la O la O no y la O eso de ahí es una O ay estamos muertos es que esto es en Italia son todo cuestas y cuestas y caminos complicados para andar y tengo los pies machacaditos de verdad y hay una fuente aquí de tortuguita que mona y y es verdad y 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